Buenas tardes amigos galleros, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Guanajuato Farms. Hoy en este video les vamos a hablar de los gallos asil. Los gallos asiles son antiguamente de origen asiáticos, de los cuales se tienen registro hace más de mil años, antes de nuestra era, y algunos los consideran como la raza original que dio origen a todas las razas de pelea. Esta raza se introdujo a mediados de siglo a Europa procedente de la India. Tienen una gran semejanza con los gallos de raza Malaya y con la Indian Game, pero estos son muchos más compactos y pequeños. Se utilizaron por primera vez para las peleas de gallos y pueden ser considerados gallos de pelea. El gallo asil se caracteriza por su agresividad. Los puyuelos luchan a menudo cuando tienen tan solo unas semanas de nacidos. Los gallos viejos y maduros luchan hasta la muerte y las gallinas también pueden ser muy agresivas entre ellas y pelear hasta la muerte. Más adelante les vamos a enseñar más pollas y pollos que tenemos aquí en Guanajuato. Suay, por favor, si tienen una pregunta, ya saben, dejen en los comentarios. Y hasta el otro estamos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!